Chicas, este, aprovechando, haciendo otro video, pues miren, quiero enseñarles los catálogos a detalle, no vienen cosas nuevas, chicas, no vienen cosas nuevas, en ocasiones yo aparto las cosas nuevas, pero no hay gran variedad, la verdad, hay cositas muy repetidas, pero digamos que siguen manejando los mismos precios, no, no ha subido nada, esta es la campaña 2, ¿qué les parece si les enseño todo lo de niños? Que si hay varias cosas, pues se vienen que los reyes y todo eso, o los regalos que puedas dar, a ver, les voy a enseñar, es este, es esta sonaja, mi, esta sonaja, dice, estimulación temprana, lo mejor para tu bebé, hecho de plástico suave para que tu bebé pueda moldearlo, o sea, es así, yo creo que se aplasta, es sensorial, pues tiene divertidos colores y sonidos, estimulan el oído y la vista de tu peque, tiene un gran diseño, es ligero y fácil de llevar, en 79 pesos, este es pasta para huellas, puede ser como una play doh, esta, dice que es plasma los recuerdos del crecimiento de tu bebé, ah no, se hace dura, secado fácil, perfecta para actividades didácticas también, instrucciones de uso, amasa la pasta, imprime la huella o la mano de tu bebé, decora, recorta dando la forma deseada, deja secar por 24 horas y ya tienes listo tú, la huella de tu bebé, pues aquí, estos por ahí, que creen chicas, estos salen un poquito sencillos, eh, un poquito o un bastante sencillos, los reloj, que por ahí preguntan mucho en los grupos, yo le compré uno a mi niño y salió muy sencillo, eh, aquí hay otro de niña, uno de estos cubos, que se llama, cubo, este alcancía, ¿no? Otras alcancías de mini, y esta, que se llama, perforadora de corazón para niños, estos están padres, 19 pesos, para que se entretengan un rato las niñas, estos labiales, este, perdón, labiales, ya sueño con los labiales, cepillos de dientes, esta, ha de estar bonita, y de buena calidad, porque no salen tan mal las bolsas, ya se las he mostrado, ¿no? Ah, estos no crean que son bloques, ni de lego, ni bloques, el grande, no, son así, súper chiquitos así, y son, aparte de que son peligrosos, no, se súper pierden, se, se caen, o sea, es muy difícil de juntarlos, los, no, la verdad, yo no se los recomiendo, eh, les digo, les digo porque compré unos de jade, y yo pensé que eran así, un tamaño promedio, o eran como los legos, bueno, que también son chiquitos los legos, no, estos están extra chiquitos así, súper chiquitos así, no, eh, no se los, pues yo no se los recomiendo, ay, ay, miren esta, que también es nueva, 600 pesos, no sé, es secadora, estiliza, alisa, y da volumen, o sea, para que te hagas tus, tus ondas, ay, chicas, pues perfumes todos los de siempre, no hay un perfume nuevo, cosméticos tampoco hay nuevos, y acaso vas a encontrar una que otra cosa, a ver, les voy a enseñar la línea de remate, va, miren, viene la crema de leche de burra, esa grande, que otra vez dice que última vez en 79 pesos, este, que no sé a qué huela, esta bolsita, esta bolsita yo la tuve cuando recién, cuando recién comencé, todo esto de estas compras, y está muy bonita la bolsita, te llama la atención y todo, pero, ay, no, no huele, huele feo, huele feo, la verdad, a mí no me gustó, eh, huele así bien sintético, pues aquí hay otras, pero bueno, pues viene el remate, 39 pesos, miren, 40, vienen más aquí también, miren, esta yo creo que sí huele más rico, esta creo que sí huele rico, ¿verdad? por ahí vi, este es de caballero, ah, creo que esta también huele bien, ¿no? viene en 39, chicas, vienen en 39, solo esta en 29, está en 29, solo esta en 49, vamos a cerrar las cantidades, 40, 30 pesos, 50 pesos, 30 pesos, y 30 pesos, ya mejor para no estar ahí diciéndoles, ay, miren estos que también les había mostrado en uno o dos videos anteriores de pedidos, a mí todavía me costó casi 40 pesos, y miren, ahora viene en 20 pesos, pues están padres, eh, porque son dúo, miren, estos, miren, ahora este baby doll viene en 149, 150 pesos, pues ya, chicas, aquí vienen otras de la línea para adultos, otras cosas para niños, una plancha, unas sábanas, ya, chicas, de lo demás, la verdad es que no se pierden de nada, esta panera, miren, esta panera en 45 pesos, pues sí, no, chicas, ya, no se pierden de más, eh, pero bueno, chicas, quería enseñarles estos productitos más a detalle, leerles, y no, no, no hay, no hay otra cosa, no, no, bueno, chicas, pues yo soy Mara Yalop, y yo las estoy viendo en un próximo video, nos vemos.